Señor Secretario General de la OEA, Luis Almadro, gracias por estar con nosotros. Secretario, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que entregaría hasta 500.000 armas a milicianos partidarios del gobierno. Usted ha dicho que eso es una acción represiva homicida. Pregunta, ¿las muertes que han habido en las manifestaciones en Venezuela, son responsabilidad del presidente de Venezuela para usted? Hay una directa responsabilidad. Uno no puede darle armas a colectivos civiles para que hagan una tarea represiva. No puede exacerbarse esos ánimos con un discurso de odio, de confrontación y de conflicto. Entonces, esto tiene una linealidad en la responsabilidad. Es no solamente el que apretó el gatillo, es el que le dio las armas y el que le dijo que saliera a reprimir en las manifestaciones anteriores y en la de hoy. Usted ha dicho que hay que entrar en una nueva fase en el conflicto civil, político, económico, venezolano. ¿Cuál es esa nueva fase? Esa nueva fase tiene que estar basada en los principios y procedimientos de la Carta Democrática Interamericana. La fase tiene que ser un diálogo sobre el cual haya una posibilidad de una acción directa, luego, como la que prevé el artículo 21 de la Carta Democrática, que es la sanción. Pero, al día de hoy, lo fundamental es la redemocratización del país. Todo el mundo se ha aprobado en la resolución en el Consejo Permanente que hay una alteración del orden constitucional del país, que ese país necesita ser redemocratizado. La única manera de redemocratizar un país es con elecciones generales. Este debería ser el movimiento que debe buscar el sistema político venezolano hoy. Usted pronunció la palabra diálogo. La oposición venezolana dice que el diálogo de UNASUR y del Vaticano, encabezado por el expresidente Rodríguez Zapatero de España, ha sido un chiste. La fase, y nosotros lo hemos dicho en nuestro informe, si uno analiza cada una de las mesas de diálogo, todas tuvieron importantes retrocesos y fueron significativas violaciones a la Constitución. La mesa 1, que era para resolver los temas institucionales del país, ergo, para devolver poderes a la Asamblea Nacional, significó que la Asamblea Nacional perdiera 4 o 5 nuevos poderes. Recibiron las rendiciones de cuentas del Ejecutivo, el nombramiento de los integrantes del CNE, la aprobación del presupuesto, sus fueros y prerrogativas. En la mesa 2 no hubo... Bueno, entonces, si el diálogo anterior no funcionó, o fue un chiste, como dice el...